Pastoral Juvenil Pastoral Juvenil Somos bajo los lineamientos de la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Tijuana la acción organizada para acompañar a los jóvenes promoviendo la evangelización y formación constante para descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo a través de las actividades continuas con la participación de la fuerza de los jóvenes de nuestra Arquidiócesis Pastoral Juvenil, Pastoral Juvenil con el Padre Felipe Diosdado ¡Comenzamos! Bien, buenas noches a todos nuestros radioescuchas ya estamos nuevamente con ustedes, la Pastoral Juvenil y pues nos da mucho gusto saludarlos como cada ocho días desearles que el Señor los esté colmando de bendiciones ahí en su casa, en su escuela los que a estas horas todavía estén en la escuela o también a quienes vayan de regreso de su trabajo a su hogar los saludamos a todos y le pedimos al Señor que donde quiera que estén los bendiga así que pues gracias por estarnos sintonizando vamos a invitarlos para que como cada ocho días se comuniquen con nosotros aquí a pues los teléfonos o el teléfono de Coinonía Radio que es el 622-8962 para que envíen sus saludos o también pueden sintonizarnos en www.comunidadcoinonía.com o www.tjcatolico.com allí pueden mandar también sus saludos o también pueden comunicar algún evento que tengan en sus parroquias, en sus grupos juveniles o también al Face de un servidor Felipe con doble E y Felipe con doble E Diosdado pueden allí mandar sus saludos así que pues bueno yo soy el padre Felipe Diosdado jefe eclesial de la Pastoral Juvenil y estamos aquí a sus órdenes y hoy en esta ocasión pues nos invitan algunos jóvenes que vienen de la Pastoral Juvenil para invitarnos a un evento vamos primero a pedirles que se presenten Buenas noches a todos mi nombre es Ricardo Briones vengo representando a la Pastoral Juvenil Sí, buenas noches yo me llamo Andrés y vengo de la Pastoral Juvenil también Muy buenas noches mi nombre es Adrián y también vengo representando a la Pastoral Juvenil Bien, pues ellos están con nosotros porque próximamente hay un evento del cual ellos nos vienen a hablar un evento muy importante para la Pastoral Juvenil muy importante para todos los jóvenes de la Arquidiócesis de Tijuana y pues bueno vamos a preguntarle aquí a Ricardo ¿cuál es el evento? ¿de qué nos vienen a hablar? ¿a qué quieren invitar a todos los jóvenes y adolescentes de la Arquidiócesis de Tijuana? Claro que sí padre el evento es la Cuarta Olimpiada Juvenil este ya tenemos desde el 2010 este con esta Olimpiada que se ha ido llevando año con año y pues venimos a hacer la invitación a todos los jóvenes y adolescentes de la Arquidiócesis a que se animen a meter a sus equipos es fútbol rápido, básquetbol, voleibol, ajedrez, atletismo ping pong y futbolito de mesa Bueno y ¿dónde va a ser el chino? Andrés ¿dónde y cuándo? Van a ser los días 6 y 7 13 y 14 de julio en la unidad deportiva Unisantos ¿y dónde está esa unidad deportiva? Está bajando el puente de las 5 y 10 pasando el puente de las 5 y 10 ¿verdad? yendo a Rosarito es en esa unidad ¿no? que encontramos ahí Muy bien pues qué bien que vienen ustedes pues invitar a esta actividad yo creo que el deporte pues es es un es un evento es algo muy importante para pues toda la la juventud ¿no? de nuestra Arquidiócesis y en general el deporte es muy muy importante Bien ¿y por qué este la Olimpiada? ¿de dónde de dónde pues sale la iniciativa o por qué? ¿quién me dice? ¿cuál es el objetivo de la Olimpiada? Ok sí el objetivo de la Olimpiada es primeramente la convivencia no es prácticamente ganar porque se escucha Olimpiada y pues todos quieren ganar ¿no? pero el objetivo como es estamos en un movimiento a los que estamos en un movimiento juvenil cristiano a los que estamos en Arquidiócesis pues para unir a los grupos y que haya esa convivencia entre todos los jóvenes y todos los adolescentes la iniciativa sale pues sí de la Pastoral Juvenil como ya lo dije venimos desde el 2010 con este evento y se ha realizado con gran éxito el objetivo se ha logrado y ahora estamos pues muy contentos porque ya no es de un fin de semana que es sábado y domingo ahora es de dos y va a haber más opción para jugar participar y divertirse muy bien es un me dices es una convivencia pero también es una competencia y qué pasa a ver si de repente allí los jóvenes pues se emocionan y pues allí se pasan de rudos que pasa allí o no pasa en estas olimpiadas sí pasa sí la verdad es que pues es bueno más que nada en los deportes de conjunto como el ejemplo más claro sería el fútbol que se entiende a nosotros también nos pasa que dentro del campo pues la misma calentura del juego la misma pasión nos hace llevar a lo que son pues los gritos entre a lo mejor los compañeros pero ya cuando quieres llegar a los golpes contra el otro ya es ya es un antitestimonio no también pues querer resaltar el 50 aniversario de la diócesis de Tijuana estar viendo a qué estamos representando estamos representando un movimiento una parroquia y no es no es lugar pues para pelear sí se entiende y que va a haber conflictos este gritos por la misma pasión del juego como ya lo dijimos pero hay que tener muy en mente eso que vamos a dar un testimonio de lo que estamos representando sí es normal que en el juego verdad de repente no falta por ahí que la zancadilla y el codazo y qué sé yo o que de repente nos meten un gol y nos da coraje y quisiéramos verdad agarrarlo contra el árbitro contra no sé quién pues sí como se ha dicho Ricardo pues yo creo que se tiene que tener en cuenta todo verdad en primer lugar que es un un evento pues de la iglesia donde hay que dar testimonio y sí tener cuidado nada más yo creo que en esos momentos cuando sí se se calientan los ánimos allí pues para este allí los que estén más más tranquilos pues sí tranquilizar a sus compañeros porque pues es convivencia verdad y pues yo creo que no hay por qué pelear no hay por qué pues salir mal cuando podemos convivir todos y qué bueno verdad yo les decía porque pues obvio que siempre se da se da esta parte de la de la emoción sí de de meterte de lleno en apasionarte en el juego y tiene que ser para que se ponga pues curada la allí el el evento no y y pues bueno entonces ya tú recalcabas algo o decías algo Ricardo verdad este año nuestra diócesis celebra el 50 aniversario de ser diócesis verdad y pues decías se quiere resaltar verdad unirse a los festejos de la de la arquidiócesis en este año en lo que respecta pues a a esto del 50 aniversario y qué bueno qué bueno que la pastoral juvenil pues se acuerda de esto que pues está pasando en nuestra diócesis y y con esto pues estamos en sintonía con con nuestra arquidiócesis y y pues nos da mucho gusto a todos porque somos parte de este proyecto de Dios verdad esta de esta iglesia particular que es la arquidiócesis de Tijuana sí pues que la gente mire que la juventud de Tijuana está viva que la juventud de la arquidiócesis aquí está dando testimonio de de ese Cristo que nos ha cambiado la vida y que aquí estamos verdad porque muchas veces pues los grupos de jóvenes son muy que nos tienen muy mal concepto y pues se entiende somos jóvenes nos vamos a equivocar y pues para eso son este tipo de eventos no para reunirnos para demostrar que la juventud de Tijuana está viva y que está siguiendo a Cristo muy bien bueno y a ver Adrián verdad que también aquí nos acompaña a quien a quien se convoca a quien se está invitando a este quien puede ir a este evento pueden ir tanto adolescentes como jóvenes de todas las parroquias no solamente tiene que ver para un solo un solo género que son los jóvenes no también los adolescentes pueden estar en esa competencia ya que pues los adolescentes son los antes de nosotros los jóvenes y también como no se puede notar se puede hacer notar que la adolescencia de Tijuana también está muy incluido en esto ya lo hemos visto en otras ocasiones que cuando se les requiere la presencia de los jóvenes y adolescentes se hace notar en todos estos eventos de la de la de la de la de la de la sí muy bien pues en sí la pastoral juvenil es adolescentes y jóvenes ¿verdad? incluye y pues qué bueno que se está tomando en cuenta y puros muchachos puros varones no también es para las muchachas también este no nomás un género de tanto de hombres solamente porque sean juegos rudos o cosas así no también para las para las muchachas hay hay todo este tipo de actividades no pensando en que hay se van a lastimar o cosas así sino que también ellas pueden tener una sana convivencia de que de que hay muchas muchas muchachas que desde hace como un año o dos se emocionaban por participar en algo en algo de esto muy bien bueno pues entonces es para jóvenes y adolescentes de la arquidiócesis ¿verdad? de los grupos parroquiales y movimientos tanto varones como muchachas ¿no? bueno comuníquense con nosotros estamos la pastoral juvenil del arquidóxido de Tijuana servidor del padre Felipe y aquí los muchachos que nos están invitando a la cuarta olimpiada juvenil diosesana regresamos en un momento pastoral juvenil solo faltas tú vamos a un corte y regresamos los padres misioneros de la caridad te invitan al jubileo por sus 25 años de misión en Tijuana asiste a los días sábado 22 y domingo 23 de junio a las actividades que se realizarán en el santuario de la Beata Teresa de Calcuta avenida José Muruga Martínez Colonia Alamar pide informes al número 6246511 el domingo en punto de las 11 de la mañana se celebrará la solemne misa y profesión de votos y fiesta todo el día acompáñanos con toda la familia los padres misioneros de la caridad de la arquidiócesis de Tijuana invitan tú eres Dios y eres Señor y eres porque yo sé un amigo coinonía desde casa necesitamos de tu colaboración paso 1 consigue tu alcancía paso 2 ponla en un lugar especial en casa puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación paso 3 deposita diariamente 3 pesos 50 centavos paso 4 una vez cumplido el mes llámanos 622 8962 nosotros nos encargamos del resto sea un amigo coinonía desde casa coinonía radio levantando la voz para evangelizar hola que tal soy el padre papías cruz te invito a que te unas a nuestra campaña de donación a favor de coinonía radio los días 2 y 3 de julio con tu ayuda es posible la evangelización sintonizanos todos los días de 5 a 11 de la noche coinonía radio levantando la voz para evangelizar estamos de regreso en pastoral juvenil con el padre Felipe Diosdado continuamos bien ya estamos aquí nuevamente la pastoral juvenil y estamos hablando de un evento que organiza la pastoral juvenil y ya como lo decía Ricardo este es el cuarto la cuarta ocasión cuarto año en que estamos participando de la olimpiada juvenil verdad este y yo quiero preguntarles verdad el deporte verdad porque un evento deportivo y no un un retiro o un concierto porque es importante será importante ya decíamos que si es importante el deporte pero en los grupos juveniles en la diócesis el deporte de que manera puede puede ser un un medio verdad de evangelización a ver pues hay un momento para todo en esto no hay momentos de oración momentos de diversión en este caso es una una convivencia se trata de convivir no se trata de solo ganar sino de juntar todos los los movimientos grupos para que tengan una diversión y se unan un poco más ok si este sobre todo creo que el deporte es un espacio donde se puede evangelizar podríamos decir que se puede evangelizar Ricardo en el deporte con el deporte así es padre pues dando el mismo testimonio que ya mencionaba hace rato voy a dar un ejemplo el domingo pasado que estábamos jugando un partido que llegamos ahí a a unas canchas este todos estábamos dos comunidades ahí y empezamos con una oración y entonces la gente que estaba ahí se nos quedaba viendo como que estos están locos pero si los 12 jugadores que estábamos adentro de la cancha estábamos haciendo una oración y al terminar el juego también todos nos fuimos a abrazar diciendo Dios te bendiga y con el mismo testimonio que en las porras también sanamente que nos estábamos divirtiendo los jóvenes ven nosotros lo que lo que tal vez les gustaría a ellos estar y de ahí es una forma en que les llama la atención porque están viendo que uno como joven cristiano puede divertirse puede puede hacer deporte y como usted lo decía hace rato porque no un retiro porque no un concierto ya los ya los hemos hecho y hemos estado ahí y ahora en el deporte es como que no sé como un punto de escape a lo mejor de todo eso y no decirlo un escape de lleno porque estamos en lo mismo estamos dando testimonio de ese cristo estamos evangelizando en el deporte para que los jóvenes se vayan animando y vean yo quiero ser como ellos porque muchas veces en los mismos ambientes en los que están los jóvenes este utilizan deporte los los cholos o cosas así nos miran y pueden cambiar su vida y no acercarse mirar el testimonio y decir yo quiero ser como ellos así es como se podría evangelizar una forma de evangelizar en el deporte si y bueno sobre todo yo creo que y lo hemos visto así que a veces pues se invita a los amigos vamos a jugar vamos a ir al fútbol o al básquetbol o al bolio que se yo y te invitas a tus compas y ya y se hace como amigo de los de tu grupo y y ya lo ya no solo ya no solo este van a jugar sino también ya lo puedes invitar a que se integre al grupo o que vaya al retiro y pues yo creo que es una buena manera de ir jalando a los muchachos de irlos integrando pues a a una vida en Dios y yo creo que si si es el deporte un un espacio verdad un lugar donde se puede evangelizar y y atraer a los jóvenes como lo pueden ser muchas muchas lugares y muchas situaciones para evangelizar muy bien pues si entonces si un un muchacho quiere participar o o su grupo han han escuchado pues que ay que que curada así como ustedes los están invitando o a lo mejor ya vieron el 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 póster que que se puso ahí en su parroquia este donde donde pueden ellos inscribirse o pedir alguna información para ser partícipes de este evento que ustedes están promocionando pues bueno pueden encontrar las bases en triple doble u iglesia tijuana punto org diagonal juventud también en el facebook de la pastoral juvenil o también ya si quieren hacerlo más más personal eh pueden llamar también que el número de la pastoral es 683 68 67 pero también tiene un límite de fecha de inscripción que sería hasta el 30 de junio 30 que a ver eso eso hay que repetirlo porque es muy muy importante verdad cuando es eh la fecha límite en que ellos pueden ya este inscribirse verdad tú lo comentabas Adrián si claro padre tienen hasta el 30 de junio para inscribirse es la fecha límite ya de ahí en adelante ya ya estar quedarán inscritos todos los grupos 30 de junio este y dónde dónde ellos van a inscribirse o de qué manera cómo es el mecanismo de inscripción pues en la página que ya mencioné del iglesia tijuana punto org diagonal juventud ahí van a encontrar lo que es la ficha de de inscripción para para su equipo ya la llenan y quedará registrada ante la pastoral juvenil si muy bien entonces este allí van a van o la pueden llevar verdad personalmente a la oficina verdad de pastoral juvenil que sería un horario tenemos el pastoral juvenil de 2 a 8 verdad de lunes a viernes yo creo que en estos días también vamos a estar el sábado para que puedan ir a inscribirse si entonces ya nos dio aquí adrián verdad los datos ahí en el facebook también verdad en facebook pastoral juvenil tijuana el teléfono 6836867 y allí en la página www.iglesiatijuana.org diagonal juventud allí ustedes pueden buscar en materiales si lo que allí la inscripción la cédula verdad para escribirse muy bien pues que que suave pues que los jóvenes van a poder ser partícipes de este grande evento y pues bueno y ustedes han participado alguna vez doctor ricardo cuando este en que has participado y cuando cuantas veces has ido a las olimpiadas pues en las cuatro en las tres perdón en las tres que van he participado este es una muy bonita experiencia es una convivencia entre primeramente nuestro grupo no nos une más como grupo en los entrenamientos previos en los rezos antes y después de 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 cada partido y también para yendo a apoyar a nuestras compañeras que cuando están jugando a nuestros mismos compañeros que están jugando en otras disciplinas y si deja muy muy bonitas experiencias muy bonitos recuerdos y sobre todo una unión para formar un buen grupo muy bien y en que disciplinas has participado en fútbol solamente en las tres que que vamos y pues en esta esperamos a ver en que otra disciplina más nos podemos meter ahí y eres bueno para el fútbol me defiendo ah bueno y tú chino en que en que has participado y y cuántas veces ya has participado varias veces yo de la segunda segunda y tercera fue la que he ido a participar en básquet voleibol y y fútbol fútbol y eres bueno para que eres más bueno para todos así bueno habrá que verlo ahí en el en la olimpiada bueno pues que viene y tú Adriano pues a mí nomás me tocó participar una vez que fue en fútbol y pues la verdad aunque aunque no gané pero pero pues me divertí fue una convivencia muy sana y pues este año a ver si volvemos a repetir lo mismo ya sea en eso en el fútbol o en otro deporte muy bien bueno pues que bien ya nos ya nos este dijeron ellos cuáles son las disciplinas le vamos a pedir aquí a Ricardo que nos las repita cuáles son los deportes en los que van a participar los jóvenes claro que sí son los deportes de conjunto fútbol rápido básquetbol voleibol y en los individuales está el ajedrez el atletismo ping pong y futbolito de mesa muy bien bueno ya nos están diciendo aquí Ricardo verdad los las disciplinas en las cuales se va a participar y pues bueno les pedimos que nos manden sus saludos aquí ya tenemos algunos el padre Papías Cruz manda saludos a los jóvenes y también a un servidor aquí le le mandamos saludos al padre Papías verdad que Dios lo bendiga allá en su parroquia y en todo el trabajo que está él pues llevando a cabo en la revista una revista adientes verdad de este sobre las lecturas de cada domingo y pues bueno ahí en su parroquia y muchas actividades saludos al padre Papías y ahorita mandamos otro saludo regresando del corte pastoral juvenil pastoral juvenil solo faltas tú vamos a un corte y regresamos joven tú puedes ser sacerdote el seminario diosesano de Tijuana te invita a sus preseminarios de verano segunda y tercera semana de julio mayores informes al 684-2822 joven tú puedes ser sacerdote porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor quinto congreso de alabanza adoración y sanación la alianza signo de amor a Dios y a los hermanos te esperamos los días 13 y 14 de julio en el instituto México a partir de las 9 de la mañana donde además se llevará a cabo la reunión región noroeste de la hermandad de comunidades de alianza habrá talleres para jóvenes y adolescentes de dones y carismas del espíritu santo música sanación e intercesión predicación dirección de asambleas y talleres para los más pequeños y desde San Luis Potosí disfrutaremos de un gran concierto con Aldo Blanco quinto congreso de alabanza adoración y sanación pide informes al 622-8962 asistirán comunidades de Mexicali Tecate Guerrero Negro Ciudad Juárez Los Ángeles siendo Tijuana sede de este congreso aparta tus boletos ya quinto congreso de alabanza adoración y sanación la alianza signo de amor a Dios y a los hermanos ¿Sabías que? En 1939 Pío XII confió a los misioneros del espíritu santo el entonces vicariato de la Baja California 50 aniversario diócesis de Tijuana 1964-2014 Recuerda tú eres parte de esta fiesta Coinonia Radio 1420 AM Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 con LADA 664 en México y desde Estados Unidos marca 866-228-4305 Estamos de regreso en Pastoral Juvenil con el Padre Felipe Diosdado Continuamos Bien, ya estamos aquí nuevamente con ustedes la Pastoral Juvenil y aquí mandamos saludos Camelia Ovalle López ella nos escucha de Nuevo Laredo Tamaulipas le mandamos saludos es una persona a quien pues le agradecemos mucho su hospitalidad fuimos a una reunión a Nuevo Laredo de asesores del Pastoral Juvenil y nos atendieron excelente ¿verdad? Camelia y su esposo Abiel a quienes les envío un muy cariñoso saludo y también les deseo pues muchas bendiciones a ellos a todos a toda su familia también a la Estrada ¿verdad? manda saludar aquí a a Ricardo ¿verdad? muy especialmente a Ricardo y a todos pero principalmente a Ricardo a Ale también Dani ¿verdad? son unos jóvenes allá de nuestra parroquia les mandamos allí saludos también a a Roberto y aquí más mandamos a Emanuel a Beni y a Héctor Héctor que también nos sintoniza siempre y bueno saludos saludos a todos ustedes que nos están escuchando y entonces estamos hablando pues de la Olimpiada Juvenil Diosesana vamos a recordar las fechas ¿no? para que ustedes lo tengan bien claro a ver Ricardo recuérdanos cuáles son las fechas dónde va a ser y pues a qué horas claro que sí las fechas son el fin de semana 6 y 7 de julio es el primero y el segundo es el 13 y 14 del mismo mes va a ser en la unidad deportiva profesor José Santos Mesa Cortés y la fecha para límite de inscripción es el 30 de junio ok bueno serían entonces los días 6 y 7 13 y 14 para que se inscriban ustedes y ya nos decían ellos pues para mayor información ¿verdad? este donde Adrián ¿verdad? recuérdanos dónde son los teléfonos y lugares donde se pueden ellos inscribir o ver ver todas las bases ¿no? dónde está pues todo lo que lo que requieren para inscribirse y y todo sí claro está padre este pues el teléfono de la pastoral juvenil es el 683 6867 también está el facebook de pastoral juvenil que es pastoral juvenil tijuana y la página donde pueden registrarse para para mayor información ahora sí llenar la la ficha es www.iglesiatijuana.org diagonal juventud y pues no queda más que decirles que ahí encontrarán a la a la en cuanto le den clic encontrarán la página para inscribirse muy bien ricardo tú invitarías a un joven que le que le dirías para que participe aquí crees que vale la pena según tu experiencia que como puedes tú o quisieras motivar a a los jóvenes para que vengan si vale la pena padre nos ha pasado ya que de ahí de hecho varios que están ahorita en el grupo como servidores activos los sacamos de ahí las canchitas de la colonia no este para motivar un joven primeramente pues como usted dijo hace rato el deporte evangelizando sería como el ganchito este no quieres jugar un equipo sabes que estamos armando y ya con el hecho de decir vamos a jugar un equipo es una olimpiada ya como que le suena a su pasión a su deporte ya sea en el deporte que él sea aficionado o practicante ya al momento de estar jugando presentarles a los del grupo que vean la interacción que hay entre nosotros la diversión sana este y todas las cosas que conllevan un grupo juvenil cristiano claro está ya el mismo se va dando cuenta y quiere seguir yendo ¿no? pero es el ganchito el método de evangelización en el deporte y es una experiencia muy bonita verlos también como crecen de conocerlo en las canchitas de la colonia después ya verlo como servidor activo es muy gratificante verlo en ese crecimiento si pues bien entonces bueno si aquí Ricardo y los muchachos invitan a todos los jóvenes que se inscriban participen de esta experiencia maravillosa y muy bien y ustedes de qué manera se están preparando a ver díganos para que también inviten a otros jóvenes chino Andrés inviten a otros jóvenes a que también se preparen pues sí como lo decía aquí Ricardo el domingo pasado empezamos a hacer unas cascaritas ahí en las en las canchas de fútbol y esos días están ahí unas compañeras de San José están entrenando voleibol ahí en las canchitas de enfrente de la parroquia y pues que los invito a que vayan entrenando para que no vayan fríos y que den buena competencia estos fines de semana que 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 si este le atoren verdad que si este den pelea no no más que no les vayan a ganar bueno pues como dicen los muchachos yo creo que ya pueden irse preparando algunos ya que saben que cada año se hace o se lleva a cabo esta experiencia pues ya desde hace tiempo están preparando o sea ya se van los domingos después de misa no a pues a participar o a entrenar a ponerse en forma pues les pedimos a los que no lo habían pensado no lo habían planeado pues que ya ya se vayan este poniendo de acuerdo para que ojalá y estos dos domingos que les quedan todavía pues o el sábado o a la hora que ustedes quieran también allí los adolescentes de la parroquia en ocasiones se preparan en las mañanas el sábado y domingo el muy temprano y andan por ahí no dejan dormir los pelotazos allí ahí enfrentito en el parque pero este pues bueno aquí lo importante es que se estén preparando y participen de esta experiencia la olimpiada juvenil diosesana dos mil dos mil trece verdad que ya ellos nos han dicho son son experiencias maravillosas también bueno vamos a aquí a mandar saludos la señora rayito verdad ella es una servidora de mi parroquia manda saludos a un servidor y a los jóvenes aquí presentes ella es la mamá precisamente de una de las muchachas del grupo de jóvenes de Sara también le mandamos saludos a ella nos felicitan por el programa y pues nos da mucho gusto que si se estén comunicando pues con nosotros en este programa que es para todos los jóvenes de la arquidiócesis de Tijuana y bien pues también vamos a verdad preguntarles a ellos aparte de del pues lo que es los juegos o sea no van a llegar así como que ay a jugar y que curada suponemos que tienen alguna inauguración clausura cuáles son los premios que más hay si padre hay una inauguración este nos hará compañía como ya es costumbre el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo hay una clausura también y los premios primero el segundo y tercer lugar en deporte conjunto es el es su diploma la medalla y el trofeo no perdón para el primer lugar es trofeo medalla y diploma para el segundo lugar medalla y diploma y para el tercer lugar también es su medalla y su diploma también tenemos en los deportes individuales está el trofeo el diploma y también hay un diploma conmemorativo para todos los participantes o sea que nadie se va en cero ahí este buscamos también que todos se lleven un ese recuerdo el diploma de participación en la olimpiada por si no llegan a avanzar la siguiente ronda o no llegaron a tiempo o yo que sé muchas de esas situaciones para que los jóvenes se animen sigan entrenando y sigan sigan viniendo a este evento si bueno pues para los que no ganen ninguno de los tres primeros lugares pues también habrá el reconocimiento verdad como ahí comentabas a los que van a ganar y a los que no tendrán su reconocimiento porque pues por su participación y para que no se vayan tristes para que lleven un recuerdito y pues algo de allí de la de la olimpiada si y este la inauguración verdad quizás ahorita pues todavía si no están muy enterados pero en otras ocasiones que más que es lo que más les ha gustado verdad de las estos momentos no tanto de inauguración como clausura pues lo que más nos ha gustado es bueno aparte de la presencia de todos los jóvenes que que es este algo algo que nos deja asombrados es este también la presencia del excelentísimo señor arzobispo pues es este la alegría con la que vienen todos este a a competir ¿no? de que vienen con todas las ganas vienen vienen con ese ímpetu de ganar y de de una buena convivencia eso es lo que lo que nos nos gusta de este tipo de eventos muy bien bueno ¿qué más? pues a mí lo que me me impacta no es que si hay jóvenes en los que ven que son calados no solamente por el deporte sino también los unen la oración y todo y pues me gusta que caiga tanto esos grupos que vienen este a participar que no están en las calles en otras cosas sino que están aquí con nosotros sobre todo porque muchas veces hay esta frase muy tillada que que no hay jóvenes en la iglesia o que ya los jóvenes ya están bien perdidos y que ya no hay valores que ya no hay pues todo todo esto que motive a los jóvenes a estar bien y con este evento como decía el chino verdad vemos que si hay jóvenes que aman a cristo jóvenes que están luchando con todas verdad su inexperiencia y con todas su inmadurez tal vez verdad o su crecimiento su formación pero que ahí están tratando de echarle ganas regresamos en un momento pastoral juvenil solo faltas tú vamos a un corte y regresamos cena conferencia en café católico la parábola con Horacio Trujillo cupo limitado 150 pesos por persona 20 de junio 8 pm este es un evento pro radio coinonía apoya a tu estación arquidiocesana aparte tu lugar al 622 89 62 este es un evento pro radio coinonía cena conferencia en café católico la parábola hola que tal soy el padre papías cruz te invito a que te unas a nuestra campaña de donación a favor de coinonía radio en los días 2 y 3 de julio con tu ayuda es posible la evangelización sintonizanos todos los días de 5 a 11 de la noche coinonía radio levantando la voz para evangelizar ¿quieres llevar a todas partes la programación de coinonía media? adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación tablet de 7 pulgadas android 4 memoria de 4 gigabytes y doble cámara frontal y trasera pídela tenemos una para ti marca al 622 89 62 costo por tablet 125 dólares tablets coinonía incluye aplicaciones para ver nuestra programación estamos de regreso en pastoral juvenil con el padre Felipe Diosdado continuamos bien mandamos aquí saludos a Dani se está comunicando verdad nuevamente allí a su familia que nos están escuchando y por ahí ya están empezando a apoyar verdad para este evento con pues ahí aportaciones para los premios sí y bueno también mandamos saludos a Emanuel el el ranas así le dicen a Itzel Villanueva a Mónica Cetina también ahí los les mandamos saludar a Héctor Reina Reina de allá con el padre Rayito en la mañana allá tuvimos una entrevista lo vimos le mandamos saludos a Héctor también allí nos está ayudando para este promocionar pues este este evento tan importante de la pastoral juvenil así que no falten muchachos acuérdense el 30 de junio es el último día de inscripción si lo pueden hacer ya les dijeron los muchachos a través del facebook de la pastoral juvenil tijuana pueden llamar al 683 6867 y pues pueden allí comunicarse para pues que su equipo participe en este evento y bien bueno vamos a pasar rápidamente a otra cosa también que es como ustedes saben a finales de junio hay un evento mundial verdad el más más grande de toda la juventud como lo es la jornada mundial de la juventud que en este año se va a llevar a cabo en río de janeiro verdad la jmj 2013 en río río de janeiro y pues bueno aquí en tijuana por cuestiones de trabajo y todo no pudimos ahí organizarnos para ir si nos hubiera gustado sin embargo creo que si va a ir algunos jóvenes por ahí de alguna parroquia en algún grupito si se pues está organizando ahí con su comunidad religiosa este y van a participar ellos nos irán pues a representar ahí en río de janeiro y pues van a tener la gracia y la fortuna de estar por allá pero pues bueno también nosotros desde acá podemos hacernos presentes y la pastoral juvenil los jóvenes de la arquidiócesis hacernos presentes pues en oración por eso el día 27 27 de julio el día 27 de julio estamos promoviendo pues una vigilia de oración para que los jóvenes participen verdad no va a ser un evento masivo no va a ser algo este donde se reúnan todos los jóvenes estamos invitando que sea más bien en sus parroquias o sus decanatos que ustedes allí en su grupo planen el día 27 que ya es dentro del tiempo que está la jornada mundial de la juventud que en ese día ustedes se reúnan para tener un momento de oración ya sea ante el santísimo verdad con una hora santa o bueno un tiempo estamos proponiendo nosotros dos o tres horas allí en su grupo juvenil o también este les decía que sea una hora santa o un tiempo de oración de adoración delante del santísimo o también si no pueden tener acceso al santísimo que luego el padre no puede irse los exponer o no hay un ministro que lo lleve o que se yo pues entonces también les vamos a poner allí un rosario para aquellos que no no puedan tener su hora santa de preferencia pues siempre no hay como estar delante del señor verdad en el santísimo secamento y por eso les vamos a invitar a todos los grupos juveniles y movimientos que el día veintisiete de julio en sus en su allí en sus grupos ya sea de seis a nueve que nosotros lo que ponemos o seis a ocho o si lo pueden hacer más temprano de cuatro a seis que importa el este el horario verdad lo importante es que se si se unan en oración para que pues participen verdad para que estemos presentes todas las que dios de tijuana todos los jóvenes en oración con la jornada mundial de la juventud van a estar apareciendo verdad ya próximamente allí en precisamente también en la página de la de la pastoral juvenil www iglesia tijuana punto rg de agonar juventud hay materiales ustedes ahí donde decían los muchachos que van a encontrar sus fichas de inscripción sus cédulas de inscripción y también la convocatoria y las bases de la olimpiada también allí ustedes buscan este el material para la jornada mundial de la juventud allí les vamos a poner este un un formulario un subsidio para estar en en oración para estar en en adoración ante el santísimo o también les vamos a a poner un rosario verdad un rosario viviente para que ustedes lo lo lleven a cabo allí en su en su parroquia movimiento o también lo pueden hacer por decanatos por ahí algún decanato algunos decanatos se andan organizando para hacerlo este pues juntos no y pues yo creo que será alguna experiencia pues muy bonita una experiencia maravillosa pues nosotros les invitamos pues a que lo tengan en cuenta jornada mundial de la juventud es en julio verdad a finales de julio a partir como del veintiuno veinti por ahí este ya les pasamos las fechas allí exactamente verdad en el próximo programa y si ya hay algún algún programa pues se los podemos decir para que también no solo nos limitemos a lo que van a ustedes a realizar en su grupo juvenil lo que les estamos proponiendo esta vigilia sino también estén atentos a todas las actividades que se van a llevar a cabo en Brasil por allí todos los medios de comunicación estarán pasando los eventos importantes de esta jornada y yo creo que todos los jóvenes hay que estar en sintonía porque siempre hay momentos pues de de mucho crecimiento de mucha de mucho fortalecernos espiritualmente pero sobre todo pues el mensaje de nuestro santo padre verdad el papa francisco que tendrá allí un un mensaje para para los jóvenes de este pues no sólo los que estén en río sino para todos los jóvenes del mundo por eso les decía estén atentos estén atentos a cada una de las actividades que se lleven a cabo yo creo que aprenderán algo muy importante para su vida en esta jornada así que pues bueno ustedes no van a ir a la jornada mundial no los van a llevar pues ganas no faltan pero sí pero vamos a estar en oración para todos los jóvenes que se van a reunir allá en río ya estoy ansioso para que venga para ver que el mensaje del santo padre francisco que bueno cada año pues nos sorprendía juan pablo segundo no con cada palabra más recordado por el no tengan miedo y a ver ahora que que mensaje nos da el papa francisco que es un papa carismático que se ha sabido ganar a la gente con sus acciones tú chino no vas a ir si yo voy a estar ya cuando llegas a sao paulo no me llevas no me llevas no no ándale no pues no yo si quiero ir pero no puedo muy bien pues no van pero pues como decía como decía Ricardo vamos a estar en oración en su grupo en su grupo van a participar van a estar en en esta sintonía si como como van como van a participar con la adoración al santísimo esa vigilia adoración ahí vamos a estar este en contacto con el señor para pedirle por todos los jóvenes del mundo por esa juventud que dicen que se está perdiendo ese al contrario creo que vamos vamos levantándonos vamos levantando toda su juventud hacia cristo para para el bien de de este mundo que ya lo decía el papa también somos el el futuro de la iglesia somos el presente somos el futuro y un saludo para los para los voluntarios de sao paulo de brasil hay varios varios si pero son de sao paulo que van a ir a rio algunos algunos van de mexico también este aquí interrumpo un poquito a rica porque van muchos de mexico van de de servidores verdad de de como dijiste la palabra se me fue voluntarios de voluntarios si van de de aquí de tijuana van algunos y también de allí de mexico verdad y tuvimos una reunión con los movimientos coordinadores de movimientos nacionales y algunos jóvenes estaban estaban este estaban pues diciendo que iban a ir en en este iban a ir a a a ser voluntarios allá en la en la como se llama jornada mundial en la jornada mundial verdad este bien aquí mireya barosio verdad también la pastoral juvenil está promoviendo es unirse en oración a al la jornada mundial de la juventud verdad y también bueno allí hay una una opción de allí las trinitarias de monte tabor están invitando a un retiro el 2728 una vigilia este para los jóvenes que que quieran verdad esta otra opción verdad de de pues unirse también en oración gracias verdad nos felicita el programa saludos a a mireya barosio verdad y a todos los que pues estén pues escuchándonos en esta ocasión pues ya se nos acaba el tiempo gracias ricardo gracias chino gracias adrián pues que dios los bendiga y y pues esperamos muchos jóvenes muchos jóvenes en la olimpiada juvenil y pues también esperamos que todos se pongan en oración para la jornada mundial de la juventud que dios los bendiga a todos eso fue pastoral juvenil una producción de colonia radio la pastoral juvenil no es sólo el conjunto de acciones a favor de los grupos presentes en la parroquia comprende los planes y las acciones a favor de los adolescentes y jóvenes que participan en la iglesia te esperamos con el siguiente programa de pastoral juvenil compartiendo con jóvenes de toda la arquidiócesis de tijuana gracias por tu sintonía coinonía radio continúa con nosotros desde nuestra página en internet www.tjcatolico.com donde estamos enlazados las 24 horas del día para todo el mundo no pierdas nuestra sintonía coinonía radio en www.tjcatolico.com gracias por tu compañía en esta programación católica coinonía radio coinonía radio muchas gracias y Dios te bendiga visita nuestra página y a la pared y a la pared y a la pared y a la pared con la minada que la estrella me gastaré y prepararé y a la pared y a la pared